Vainé tan rápido Yo sabía que era rápido Pero no imaginé que tanto Hola chicos, chicas y todos Hola amigos que más que han hecho todo bien Que más Hoy un video muy bonito Un video que nos pareció singular Un video que nos parece algo sorprendente Del concurso de polcas En Chihuahua Ayer reaccionamos al Chihuahua Nos pareció una linda ciudad Una ciudad muy moderna Una ciudad como una infraestructura muy moderna Y dijimos Nos apareció por una sugerencia las polcas De Chihuahua Un concurso, entonces pues nada, vamos a reaccionarlo A ver que tal Pero tú arrancas así y no dejas Hoy en vivo amigos No en la noche, ahí abajo No en la noche Yo les quería decir eso No lo dijiste Pero mi amor Por ahí los muchachos están diciendo No se pisen tanto Ustedes se pisan mucho No se escuchan Entonces yo dije Vale, lo dejo terminar Bueno, entonces amigos ya saben Hoy no en la noche Hoy a las nueve Oigan chicos, nueve de la noche Vamos a tenerlo en vivo No se les olvide para que la pasemos muy bacano Déjenos links, déjenos videos A ver que hagamos de todo Y hoy estamos contentos Y todo lo que ustedes pidan se les va Así nos gusta Entonces vamos a reaccionar Al baile o concurso de polcas Pues vamos a verlo de polcas Yo estoy la verdad así como En Chihuahua Y muy chistoso, muy raro Porque la polca ¿La polca de dónde es que es? No sé Ay, pero No lo sé Y no sé cómo lo hacen Platícanos si es de México Vamos a mirar ¿De dónde es la polca? Entonces, dale Querida y hermosa Anzo Dinos tus palabras, máxicas ¡Go! A ver Concurso de polca Hasta atrás, precios Al escenario Al escenario Profeo número 67 Pareja 67 Pues sí, la polca es allá Pareja 67 Vamos a darle fuerza A ver Ese mando es muy alto Y ella es muy chiquis Ella es bajita Ella es muy chiquis Ella es muy bajita Pero de pronto puede que funcione Vamos a mirar Sí, vamos a ver Porque por algo Los hicieron pareja Vainé tan rápido Yo sabía que era rápido Pero no imaginé ¡Qué tanto! Oye, está muy bacano Sí Qué día Sí, quedamos atónitos Y como que ¿Qué? Mira eso Mira el movimiento De los Y es Muy rápido El man va así Y obviamente Ella se mueve más La polca me suena muy O sea, el sonido Me suena muy texano ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Sabes en dónde Me acuerdo Haber visto polca? Ya me acuerdo Y yo sabía que había visto polca Volver al futuro En el futuro La 2 Sí, sí Con el profesor En la 3 Con el doctor Con la Sí Porque yo la he visto Yo he visto la polca Claro En la 3 Sí Tiene razón Cuando van a Al Cuando nací Al oeste Ajá Puede ser Esos fueron de románticos Pero así el baile Es súper rápido Pero qué lindo Sí Y van a salir varios Amor Sí Creo que salen varios Bueno, vamos a ver Cuáles son nuestros favoritos La verdad es que no sabemos mucho la polca Pero No sabemos nada de polca Tenemos derecho de decir nuestro favorito Prometo ellos van ganando Sí, pero muy bien Espectacular, claro La verdad no esperaba esta locura de baile No, o sea, yo Contigo, sí tenía idea Por la película también Que te digo Que si son así como movidos Pero así, así No, no tenía ni idea La pareja 67 Es la primera que estamos viendo El día te agradecen los pies Que ni siquiera sé cómo decirlo Ese zapateo Y como si fuera punteadito No sé Hay que bailar Ese Ese La polca Somos famuchos me encanta el vestido de la niña está muy bonito y con sus calzonetas hasta aquí abajo sí, hasta abajo de la rodilla oye, además por lo rápido son comparaciones nada que ver pero por lo rápido una salsa unos bucanos están rápidos ¿no te parece? en lo rápido cuando hay la salsa rápido no, no tiene nada que ver no, no estamos diciendo eso en el movimiento así rápido de las pies es algo así como cuando hacen aquí y mueven esos pies que muy bien me encantó nueve nueve, le están dando calificación diez uy, le dieron pues es una pareja muy buena según dice es una pareja muy buena es que lo hicieron re bien aquí me aplauso o sea, nosotros sin conocer desde aquí a ver la 38 la 67 ¿serán ya las finalistas? no, se puede ser ya como una una finalista a ver estos son 38 a ver listo, arranque ¿será la misma polca o cambiará? ah hágale órale no, diferente o eso parece pues no sé ahí arranca Tim diferente no, la misma ¿la misma? ¿o es otra? es otra ¿cierto que sí? nivel de atención es otra mi amor sí, es otra bailan muy rápido oye, este concurso me gustó a mí también está muy bacano sí, está pero impresionante mira que los bailes el baile es diferente es diferente están haciendo movimientos diferentes sí, es diferente y aquí en este polca que están haciendo el man se mueve más en el anterior el man estaba un poquito más lo hacía más la chica exacto pero aquí está más parejo más parejo claro, aquí el man se mueve mucho más sí, claro se mueve más movido en la otra pieza el man llevaba a la vieja a la nena pero aquí es mira eso el man la lleva obvio pero el man baila más también se mueve más no es que baile más se mueve más pero estos sí se besaron de verdad no, no sí ah, picarón ay, picarones le haré otra polca más tarde yo estoy encantada con los vestidos de ellas están hermosos y andan con botín blanco sin botín blanco botín, hágame el favor o sea, de verdad si es jodido bailar con zapato con un poquito de espela imagínate con esos botines que tiene el tacón uy, no mis respetos de verdad que las mujeres me van a entender lo que les estoy diciendo uy, no oye, qué locura de bailes pero me está gustando más esta pareja ¿sabes? porque se mueven más sí, no sé pues es más bonito además que ¿sabes qué estoy notando? también tiene porque a la pareja anterior también le pasó como un bailecito como de de románticos ¿viste? así como todo así, mire exacto te llevo suave pero ahorita a darle vueltas ahorita la pone a volar el manzo el manzo sonará a dar todos los zapatos sí, claro las botas oye, sí a pesar de que hay música se escucha el tatá oye, qué locura esto la verdad estoy sorprendido con esto yo estoy aquí anodadada y fue una sugerencia de YouTube ya que la vimos no nuestros amigos no nos dijeron sino que cuando es muy chihuahua ¿cómo se nos dijeron de esto? ¿qué pasó? no lo mostré dije oye espérate ahí toca verlo y míralo valió la pena está muy bacano de verdad ¿en dónde? de chihuahua es de allá es que yo ahora estoy muy pensando porque es, no sé es de allá es de Estados Unidos la polka ¿de dónde es la polka? no, no, no hazme la magua el bebé hazme la magua de pillines bien venga la calificación de estos tengo unos 10 10 10 venga a ver 10 10 10 y 10 perfecto 10 perfecto ahora sí le tocó bailar más tarde les tocó bailar más tarde pero porque cuando ganen les van a decir muchachos ganaron bailen la 38 la 38 muy bien sí, mira que yo por eso te dije sin conocer nada de la polka me parece que esos bailaron más bacano sí sí, o sea ay madre de Dios a ver 47 listo me gusta está en la final está en la final o sea van ganando los anteriores sí, van ganando la 38 pero es de muy raón usted que le toque después de después del vestido negro parece un vestido de esas que utilizaban ante las las sirvientas o sea ¿no te parece? oye sí las mucamas ¿cómo se le llama? las mucamas pero ¿sabes de qué? antes antes de la esclavización sí, exacto sí, de la esclavitud uy, 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 uy estos van con todo es que tienen que salir con todo porque la pareja anterior va ganando uy, pero estos están mucho más rápido uy wait antico estos 11 11 ya uy, mira eso y este ¿cómo baila? ¿eso qué quiere decir? que se afecta la altura o sea o sea me refiero en que él haya sido más alto que la niña en la primera como que sí le afectó bastante estos son los que están en la altura más parecidos y la bota va de bota negra ni siquiera va de bota blanca mírala y no es bota alta no, esta es otra bota diferente sí, señor pero sigo diciendo que a mí estos vestidos me encantan sí, estos bailes están pero bacanísimos no, pero ¿sabes qué quieres que te diga? estos estos vestidos que tienen ellas también se parecen mucho a los vestidos que utilizaban en la época de los vaqueros y exacto, exacto no, me refiero así con el color negro con blanco exacto no es que sea de eso no, no si, no, no vayan a carecer por favor si los pido es el color el color exacto pero el vestido se parece mucho a la edad yo no me acuerdo como se llamaba esa época donde eran donde eran así las muchachas así y los hombres en la época de los vaqueros y los yo no sé cuál está más parejo pero estos manes están bailando mucho no, amor es que igual tienen que salir con toda o sea que a usted le toque después de una pareja que tuvo puntuación perfecta sí tiene que salir literal a darla toda en la pista si no, no salgan eso es así y les toca claro yo espero me gustan mucho estos bailes muy pero está muy chévere algo diferente a lo que hemos racionado pero yo creo que no le dan el 10 será que no me parece que era un buen niño 10 10 10 10 10 9 ¡no! yo te dije mi pichurria que una pareja parque número 75 ok me gustó esa parejita que acabo de pasar me gustó harto A mí también Vamos a ver 75 Sí No, tienen que dar A ver, este viene de vestido rojo Y el man Bota blanca Con vestido café Igual al primero Sí Que también fue en vestido café Esta es un checherro A ver La semana de Andréa Vamos a ganar Sí, le toca, le toca Y salirla con toda Porque La segunda pareja va ganando La semana está que se baila Claro, está ansioso Lo que deben sentir aquí en el estómago Uy, no Listo Arranque Bien Estos van bien Van bien Estos sin conocer Pero Sí, sí, sí Si una vez les decimos Que lo estamos diciendo Desde nuestro criterio De De ignorancia De ignorancia Sí Desde que muchos Dirán No, es que Les falta perfección En tal cosa Movimiento Pero yo lo veo Espectacular No, y hay una cosa Amor El Sí Ya, cuando se me venga Normalmente la palabra Es que la primera pareja Yo creo que Bueno, lo sé bien Pero no No fue Dieces, dieces Porque el man Estaba muy lleto Estar de primeras Ser el primero Y el último Yo siento que Como que Ay, no sé Ya me acuerdo Que te iba a decir Que hay que tener Mucho cardio Para hacer lo que Estos manes hacen Porque de verdad Pero sí es que Hay un bailecito Así muy coqueto Y todos hicieron lo mismo Bailecito coqueto Y luego Tan, 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 tan O sea Es impresionante El baile Mira qué bonito Está muy lindo Pero sí Qué cardio Qué pulmones Qué corazón Qué todo lo que Tiene que tener Claro que estos Están más Más tipo romántico Más tipo Sí, sí, sí Sí, sí Sí es por movimientos Así rápido y todo Creo que me gustó Más el anterior A estos La parejita 3 Que no Que le falló Estos están Muy parecidos A la primera pareja A la primera pareja Sí Mientras que la 2 Y la 3 Fueron más movidos No sé cómo no se cae O sea de verdad Yo veo Ese enredo de pies Y yo digo Yo ya me hubiese ido Dejeta contra el planeta Pero hace rato Imagínate tú a 90 Y boom Impresionante No, pero lo que más amo Es la pinca de ellas Está espectacular No sé qué vestido Me gustó más, ¿sabes? A mí me gustó El vestido rojo Me parece contundente No sé El rojo y el negro Creo que están El negro estaba Están a par El negro estaba Pero me gustó más el rojo ¿Sí? No sé No sé A mí No sé Todos me gustaron Pero creo que El rojo y el negro No sé cuál me gustó más Y en las pintas de los manos Me gustó cuando más sale de negro El de negro, sí Pues la de la pinta de negro Completa los dos La anterior mejor Estos van a calificar Como el primero Yo creo que sí Ahorita 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Y 9 Les fue la peor pareja Todas Bueno, en teoría Pero de todas las puntuaciones Fueron lo bajito Categoría Adulto Creo que Ay, ¿hay una de niños? ¡Woo! Sí, me dijeron Categoría adultos Me muero de la ternura Los finales Vamos a sacar Ahora sí El campeón de campeones Visito que los jueces El campeón El campeón Sí Visito que los jueces Me manden O las parejas Pero ya dijeron No, la segunda pareja ¿Era si tienes ahí? Ok, te espero acá De este lado Ya Bueno, sí Oficialmente ganaron Pero para nosotros Ganaron la pareja 38 Creo que era La segunda pareja Sí, sí, sí O sea, lo hicieron De verdad Mis respetos Me encantó Haber reaccionado A este Este tipo de videos Son diferentes Son algo que uno no se espera Es algo muy único Es algo muy Diferente A todo lo que uno puede ver La verdad, sí O sea, de verdad Ahora ustedes tienen tarea Por favor Sáquenme de todas estas dudas La porca ¿De dónde es? ¿Es mexicana? Yo realmente Yo sí la había visto Pero como les digo La he visto más en películas texanas Sí Y en Volver al Futuro Eso sí automáticamente Me la trajo inmediatamente Sí, exacto Pero no sé De dónde es la porca Puede que sea De la parte más Más norte Lo que hablaron en la película De Volver al Futuro No era esto Pues no lo sabemos Sí, o sea Yo sigo hablando de No, pero qué bruta Póngale cero Cómo le ocurre No sabemos En estos momentos No sabemos Pero es como lo más parecido Que nosotros habíamos visto Sí, como lo más semejante Pero realmente sí La verdad que Nos encantó Nos encantó Los vestidos de ellas Diferente Divinos O sea, me encantó Muy diferente Todo Todo ¿Sabes qué te digo? Súper, súper, hiper, mega diferente Como les dije ayer Ojo, antier Que les dije Qué bacano Cuando uno está disfrutando un video Que se le pasa Sí, yo quería que hubiéramos parejas Yo, no Cuando dijo Que vamos a traer campeón de campeones Yo dije Sí Van a mostrar el del año pasado Y ahora El campeón de campeones A defender su título Uy, hubiese sido muy genial Y en esta esquina La Polka Bacana Y en esta Y se agarran allá A zapatear Oiga Muy bacana Ahora quiero ver Por qué hay niños Porque si hicieron Es de adultos Ahora quiero ver Amigos, si tienen videos De este estilo No, me muero el amor Allá abajo Porque realmente Es algo que no teníamos En mente reaccionar Sino porque ayer Nos apareció una sugerencia Lo vimos Y dijimos Oiga Es México Oiga Es Polka Sí, está raro Diferente Vamos a ver Y es Chihuahua Agámosle Amigos, solamente por esos likes ¿Likes? ¿Qué esperan? ¿Likes? O les mando la piña Esa piña es brava Esa piña ¿Dónde la ven? Se lanza Se lanza No, la piña Ella es buena Está en rehabilitación Para que ya no se... Está que se lanza Si no le dan likes Y se suscriben Está que dice ya Me lanzo Ojo ahí Quieta Quieta Ya le dije que se cago Ya está delante El bananito de Alan Ya está Ahí ya No sé qué les he echado Ok, ya me calentaron El madraso Véngase que yo me voy para allá Bueno amigos, gracias Nos vemos Oigan, no se las piden en vivo A las 9 de la noche Hoy A las 9 Chao O la piña se enfruta Nos vemos Se enfruta Se enfruta Nos vemos Oigan, no se las piden en vivo